En este momento estamos en una de las áreas donde se hizo todo lo relacionado de la siembra, de todas aquellas árboles frutales, como lo es las palmas, maderables, y este es el área de una de los beneficiarios de aquí en la comunidad, donde se hizo la siembra. Antes de todo esto, primero se armó un vivero para que se hiciera, digamos, la respectiva siembra y luego llegamos a esta fase que es la siembra de todas las matas o los árboles, y agradecerle al Instituto Sinche por tenerlo en cuenta, sabiendo y conociendo, digamos, todas esas áreas que aún no tienen árboles y en la cual nosotros estamos como comunidad de Seima Cachevera, lo hicimos la siembra, para que así mismo todos estos árboles que se sembró, seamos nosotros mismos los que cuidemos y que sigamos contribuyendo y sembrando para así mismo, para las generaciones que vienen y que vean, digamos, que el daño que nosotros hacemos, nosotros mismos somos los aquellos que sembramos-